Bueno, pues vamos a recorrer un poquito la provincia de la mano de los que saben, los amigos, los compañeros y compañeras de mi escapada favorita, Manuel Reina, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que bien. ¿La Semana Santa? ¿Has podido descansar? Sí, he podido descansar y además... Descansar es de cobardes. Sí, no, pero he podido descansar y además vengo bien, no sé si con un kilito de más, porque la gastronomía, pues he aprovechado estos días. Siempre es que no se podía comer mucha carne, pero tenemos muchas cositas y sobre todo los dulces. Hombre, es que, a ver, yo la Semana Santa la disfruto también y este año que no hemos tenido pasos ni procesiones, pues hay que aprovecharlo con nuestra gastronomía. Y Kevin, no sé si has probado algún dulce típico. ¿Qué has comido en Semana Santa? Pues he comido muchas cosas, he comido muchas cosas. Bueno, voy a saludar a Noelia Rodríguez, que no he dicho nada. Noe, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues bien, a ver, con un kilito de más o un par, yo creo. Sí, la Semana Santa se ha dado bien en ese aspecto y he comido varias torrijas. Es verdad que no me he hinchado, que intento controlarme un poquito, porque si no se me va de las manos. A mí me encanta, me apasiona comer y esto no es coña. ¿Qué he comido también? Bacalao. Bacalao con tomate. Muy típico. ¿Potaje de vigilia? Hombre, el potaje ha caído. Uno, un día. Y muy bien, sí, bien. Pero ya os digo, intentando controlar un poco, porque si no... ¿Y en vuestro caso qué? Pues... A ver, yo soy más de dulces, porque el potaje... Bueno, está. No te termina. No me termina, pero yo sí soy más de dulces. Por ejemplo, los barquillos. Ojo, las flores. Los rosquillos. Ni arroz con leche. O sea, es que el arroz con leche... Pero es que eso yo lo como durante todo el año. No, yo igual. No sé. Yo igual, o sea, lo como durante todo el año, pero no sé, parece que... Estamos especial. Lo como con más emoción, lo disfruto más. En Semana Santa es igual que el roscón de reyes, ¿no? Tú te lo puedes comer durante todo el año, lo puedes fabricar cuando quieras, pero parece que cuando estás en esa época típica, pues te lo comes como más a gustito, ¿no? Que sabes mejor. Te vienes más arriba, eso es. Totalmente. Y esos enaceitados, bueno, me encantan los enaceitados. Los nuégados, o sea, es que tenemos productos aquí en nuestra tierra y qué mejor, ¿no? Que aprovechar la Semana Santa para comer nuestra gastronomía. Oye, Noel, los enaceitados, ¿de dónde son? De calzada. Son de calzada de toda la vida. Manu creo que discrepa. No, a ver, yo tengo entendido que es también de torral, bueno, de corral de calatrava, pero es que es a lo que pasa, que estos productos, por ejemplo, los nuégados, ¿de dónde son? Es que, claro, yo no me atrevo. Muy difícil ubicarlos, ¿no? Yo no me atrevo, yo creo que... No te moja, ¿eh? Claro, es que Noel yo creo que está tirando un poquito de sus raíces de calzada y quiere, pues, no sé, identificarlos con calzada, pero yo creo que se extiende por muchos pueblos, por el campo de calatrava. Igual que los nuégados, ¿no? Por Torrenueva, Membrilla. Es difícil centrarlo en un mismo municipio. Escúchame, son de la provincia de Ciudad Real. Eso es. Ya está, si es que da igual el pueblo. Patrimonio de la humanidad, ya está. El origen es complicado conocerlo. Bueno, seguimos con el concurso, chicos. Eso es. Arrancado ya y una pasada. Por eso, ¿ves que estamos tan alegres, Kevin? Sí. O sea, es que se nos nota en la cara, porque desde el pasado 1 de abril llevamos en el concurso inmersos en esta fase de grupos, están todos pueblos unidos, votando, pues, con muchísima tensión. Todos quieren ganar. Pero antes de desgranarte un poco las primeras sensaciones de concurso, no sé si os habéis escapado en esta Semana Santa. Hombre, es lo suyo. Yo sí me he escapado un poquito. Sí. He ido al Viso del Marqués. Oh, qué bonito. Sí, sí. Y que nunca había ido, está fe decirlo. Tú de esa zona no sales, ¿no? No, ya no salgo. Santa Cruz de Modela, Calzada. Le encanta esa comarca, ¿eh? Sí. No, hombre, pero, joder, el otro día también fui. La mina de Almadén también es de Calzada, ¿no? Sí, sí. O sea que, bueno, y las tablas de Daimiel también de Calzada. Pues todo, todo se ha calzado. No, pero escúchame, está eligiendo bien, ¿eh? Viso del Marqués, que es bonito. Pero vamos a ver, ¿te vas a ir de un punto a otro? Pues no, vas poco a poco recorriendo la zona y luego te vas a otra comarca. Pero es que no sales, no sales de esa comarca. Pues mira, Kevin, yo he ido a un lugar fantástico. He ido al Valle de Alcudia. Me he pasado por Serena del Pino, que la verdad es que es un pueblo que me encanta. Y las vistas, pues, muy bonitas. Sí, es verdad que he tenido cuidado para no pasar a Andalucía porque sigue el confinamiento regional. Es que está ahí en la frontera, sí, sí. Pero yo creo que, no sé, me he ido un poco más lejos que la zona del campo de Calatrava, que, por cierto, es muy bonita. O sea, no tengo nada en contra de esta comarca. Y no sé, Kevin, si los molinos de Alcázar han recibido tu visita, ¿no? A ver, los molinos es que ya los tengo bastante vistos, de Alcázar de San Juan, de Cristana. Él tampoco sale de eso. Yo tampoco salía en su día, pero ahora intento visitar otros puntos. Pues mira, chicos, he estado en el castillo de Calatrava la Nueva, en la zona de Aldea del Rey. De Aldea, de Aldea. Cerquita mía, ¿eh? De Aldea, de Aldea. De Aldea. De Aldea, que quede claro. De calzada. Tengo que decir que nunca había estado y que me sorprendió gratamente, porque, sobre todo, la subida con el coche. Yo temía realmente por la integridad de mi coche. Sí. Y lo tengo que decir porque es un coche así bajito. Y digo, bueno, yo si salgo de aquí, perfecto. Pero, de verdad, que no descartaba en ningún momento tener que llamar a la grúa. Y muy bien, muy bonita la visita. Muy tranquilo. Nos hizo un día precioso. Genial, chicos. Ya está. Uno de los destinos que tenía pendiente de mi larga, larguísima lista. Así que genial. Pues para cerrar estas escapadas de Semana Santa, hay que decir que José Carlos aprovechó para irse al Estrecho de las Oces, en Puebla de Don Rodrigo, el ser marchó también con su parejita. No voy a avanzar más allá de ello. Eso que no lo cuente el un día que venga, ¿no? Y la verdad es que también muy bonito el Estrecho de las Oces, porque hay mucha gente en la región que ha aprovechado para venir en Semana Santa. Pues no se puede salir de la región, pues ha venido a la provincia de Ciudad Real a disfrutar de los grandes parajes que tenemos. Qué guay. Y Kevin, como te comentábamos, estamos muy contentos porque ya está el concurso y hay que destacar muchísimos enfrentamientos. Y notamos de nuevo que Valdemanco de Lesteras y Solana del Pino, que fueron los finalistas, vuelven con muchísimas ganas, especialmente Solana del Pino, que desde el ayuntamiento, los propios vecinos, ya dicen que este año tiene que ser el suyo y pues desde aquí les deseamos muchísima suerte. Además, Mestanza también superó a Cabezarados. Es increíble. Y pueblos pequeñitos y luego tan grandes como Valdepeñas, que también están luchando, que se impuso a Porzuna por 200 votos, Kevin. Eso es. Fuencaliente también sorprendió a Herencia. Además que se ve que Fuencaliente tira para lo suyo como las lastras y se llevó el duelo por más de 100 votos. Hay que recordar que Herencia, desgraciadamente, junto a Socuellamos, pues se le ha decretado medidas especiales de nivel 3 reforzadas. Y desde aquí deseamos que ambos municipios, si no se llegue a extender, ha habido un repunte de positivos, pero que enseguida se recuperen lo más próximo, evidentemente. Y igualadísimo el duelo que se vivió, Kevin, de verdad, entre Valenzuela de Calatrava y Alcolea, que se decantó por apenas 18 votos a favor de este pueblo del corazón de Campo de Calatrava, que es Valenzuela. O sea, ojito, ¿eh? Ojito con ese duelo porque yo estaba en constante tensión porque era, a ver, el porcentaje sube, 1%, 2%, de repente baja, igualados. Y es que ha habido votaciones súper igualadas y eso mola mucho. Eso es. Además, las votaciones, pues, ¿qué se quiere conseguir en este concurso? Poner en valor, pues, todo lo que podemos visitar de los municipios. Sacamos fotografías, pues, de los lugares más emblemáticos. Y yo creo que es una constante de ver los 102 municipios y abrir la agenda, coger un lápiz e ir apuntando, pues, todos los destinos que tienes. Y hay muchísima gente que, gracias al concurso, conoce nuevos pueblos que desconocía que estaban en la propia provincia. Fijaos, yo me he ido fijando estos días en una particularidad en la que a lo mejor vosotros no habéis caído, pero estamos todos los que estamos aquí en la sección, en el espacio de Puebleando, de enhorabuena. Porque ganó Miguel Turra. Ganó Calzada. Ganó Pozuelo. Y no sé si se me escapa alguno más. Alcázar de San Juan también. Alcázar de San Juan me parece que ganó. Que también tengo yo ahí raíces echadas, digamos. No, pero genial, ¿eh? Yo también me di cuenta. Tranquilo. Sí, sí. Y, bueno, un montón de enfrentamientos porque también estaba San Carlos del Valle, Socuellamos. Nuestra querida Miguel Turra decimos que ganó. Bueno, tengo que corregir. Y es que Alcázar de San Juan al final cayó por 18 votos contra Montiel. Es que Montiel es un pueblo muy bonito. Es que era un enfrentamiento que al final era muy duro. Es que, claro, el campo de Montiel que vi con todos sus pueblos, los 23, ¿no? Del campo de Montiel, pues se impuso Alcázar de San Juan. Y eso que Alcázar tiene una población muchísimo más mayor que Montiel. Pero ya ves, los pueblos pequeñitos, como pasó en la primera edición, se unen todos los vecinos y van a por todas. O sea que... Eso no tiene nada que ver lo de los pueblos grandes o pequeños que puedan más, unos más que otros, no. Tomelloso también fue... O sea, perdió. Sí, es verdad que se pueden reenganchar los municipios porque pasan todos los primeros, los 34 primeros y los 30 mejores segundos. Es decir, en la segunda fase pasarán los 64 mejores pueblos y a partir de ahí eliminatorias directas hasta la gran final que es el 15 de mayo. Pero es como decías, Kevin, hay pueblos grandes que pierden. No, y eso es lo bonito también. También está bien porque al final todos tienen una oportunidad que el fin del concurso es potenciar a todo el turismo, no solo de pueblos grandes, sino todo el turismo. El ejemplo más claro está en el año pasado, en la edición del concurso pasado que ganó Valdemanco y al final estaba Solana del Pino. Eso es. Es que entre los dos creo que no llegan a los 500 o 600 habitantes. Totalmente. Yo creo que se dice todo. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito del concurso. Y una cosa os digo, chicos, yo estoy súper enganchado a las stories, esto no es broma. Al igual que hay gente que está enganchado a la Isla de las Tentaciones o movidas así, yo estoy enganchado al concurso de mi escapada favorita. Y os lo digo totalmente en serio, todos los días me meto a votar y siempre que estoy con alguien tomando algo en algún bar o tal, digo, eh, chicos, venga, vamos a votar un poco porque... Y me encanta, de verdad que estoy pendiente de las jornadas de Champions que tenemos durante estas jornadas. Para mí es la Champions del turismo de Ciudad Real, a mí que no se me ponga nadie por delante. Sí, además en esa fase de grupos no típica de la Champions y te agradecemos, Kevin, pero es que al igual que tú, pues muchísima gente, no sabes, hemos recibido más de 3.000 mensajes, o sea, directos de comentarios, me encanta, me gusta, cómo vamos, cómo va la votación, voto por mi pueblo, o sea, increíble, tanto en Facebook como en Instagram y la verdad es que desbordados con los mensajes y eso que aún queda hasta el 15 de abril para acabar esta fase de grupos. Es que nos quedan todavía varios días por delante, o sea, que... Y puede haber remontadas, porque aunque un pueblo haya perdido en el primer duelo, luego tiene un segundo donde puede remontar y meterse al menos como mejor segundo. Sí, seguro que están haciendo ahí también trabajitos la gente de cada pueblo, pues oye, venga, chicos, y pasándolo por el grupo, dándole difusión un poquito al concurso para conseguir más votos si han perdido en ese primer duelo. Porque quieres ganar tú, entonces está muy chulo. Eso es, porque además, claro, luego tienen el premio El Monolito, que hacemos un acto de entregada allí, igual que hicimos en Valdemanco, luego promoción anual en redes sociales, promoción de sus actividades, de sus escapadas, inclusión de sus restaurantes, bares, comercios, bodegas en nuestra web. Y creo que se me ocurre una pregunta muy buena. Kevin, igual que yo me he mojado durante todas estas semanas en Cadena Seren Puebleando, la pregunta es sencilla y directa. Kevin, no sé si tienes algún pueblo favorito. Pues a ver, con la mano en el corazón te diría, no sé, Miguel Turra, Ciudad Real incluso. Pero, yo creo que como favorito partiría, pues no sé, algún pueblo como Villanueva, los Infantes. Y la verdad es que se impuso a Valdepeñas en el segundo duelo, es que la plaza de Infantes es maravillosa. Me encanta. De verdad que me resulta bastante complicado mojarme, pero diría Infantes, Almagro, por ejemplo, a mí también me gusta mucho, es un pueblo que me transmite... Y ha empezado fuerte también en Almagro, ha ganado su primer duelo, vamos, y no va a tener problemas para estar al menos en la segunda fase. Y a partir de ahí, pero Almagro es verdad, es uno de nuestros pilares, ¿no?, del turismo de Ciudad Real. Y pues voy a ir más allá y, Noe, no sé si tienes algún pueblo en especial que quieras que gane. Me quería salvar, pero no estaba pensando. No será alguno que está más adelante de la aldea del rey. A mí fue Santa Cruz, ¿eh? Ah, yo creo que te has ido más adelante. Está un poco más para atrás. Todavía sigue ahí anclada, ¿no? No, no, pero he pensado en Almedina, esos cuadros. Qué bonito. Esos cuadros, esas calles. Almedina me mola, ¿eh? Ojo, ¿eh? O dime a otro pueblo que tenga eso. Ninguno. Muy bonito. Yo creo que va a haber sorpresitas, ¿eh? Sí. Y además, este año, o sea, que están todos, Granátula también está apostando muy fuerte. Y es verdad que he perdido contra Ciudad Real, pero... Pero bueno, ¿tiene otra oportunidad? Eso es, eso es. ¿Tiene otra oportunidad para luchar por lo suyo? Camillo, Agudo, Abenojar, Santa Cruz de los Cañas, Mobi, Arta de San Juan, Arena de San Juan, Puerto Lápice, Puebla del Príncipe, Puebla del Príncipe, que van todos a por todas, de verdad. Pues nada, la semana que viene contamos novedades del concurso, que ya habrá acabado esta primera fase. Y nada, os cito por aquí, ¿vale, chicos? Muy bien. Que paséis buena semana. Chao. Muchas gracias, Kevin. Adiós.